Vídeo 78 del Blobby Belbasque. Vamos a explicar tres ejercicios de entrenamiento a toda la cancha. El primer ejercicio se lo he visto realizar a Curro Bueno, que es un entrenador de UCB, de un equipo senior femenino, y consiste en un 1 contra 2 a la ida y un 3 contra 2 a la vuelta. Es un ejercicio a toda la cancha. Según vemos en el diagrama número 1, el atacante número 1 intenta pasar medio campo defendido al unísono por los jugadores números 2 y 3 que salen desde la banda en el centro del campo. Si este atacante consigue superar esa barrera, a su vez sería defendido por los jugadores número 4 y número 5 que están en la otra zona del campo en la botella. Cuando finaliza el ataque pasaríamos al diagrama número 2, que es que los jugadores 1, 4 y 5, es decir, el que penetra con los dos defensores, van a jugar un 3 contra 2 en canasta contraria contra los defensores 2 y 3. Como curiosidad, si cuando empieza el ataque el jugador número 1 no consigue sobrepasar al 2 y al 3, esto jugaría un 3 contra 2 contra los dos defensores del medio campo y a su vez otro 3 contra 2 de vuelta, es decir, un 3 contra 2 de ida y otro de vuelta. Interesante ejercicio en el cual se trabaja 1 contra 2 y 3 contra 2. Lógicamente las rotaciones irían por grupos de 5 pasando todos por todos. Me ha parecido muy interesante este ejercicio y por eso os lo he trasladado. El segundo ejercicio también se lo he visto hacer, aunque ya lo conocía, a un entrenador de UCB, José María Alcántara, que entrena a un equipo junior femenino. En este caso es una trenza de 4 jugadores ida y vuelta. La ida es la clásica trenza de 4 jugadores en la que se van entrelazando pases, de forma que el pasador siempre va por detrás del receptor hasta finalizar en la canasta contraria. En la vuelta se sigue el mismo patrón invirtiendo los roles de los jugadores como se puede ver en el diagrama número 4. Dato curioso, podríamos, si queremos, introducir defensa a la finalización de la vuelta, que ya 4 jugadores esperen y jueguen un 4 contra 4. Lo más importante de este ejercicio, por encima de que sea un ejercicio más o menos conocido, es insistir en la calidad de los pases, en no votar, en la velocidad del contraataque, en jugar rápido y leer situaciones, si se incluye defensa, de llegar jugando. Por último, un ejercicio de trenza de 5 jugadores para después, en la vuelta, jugar un 3 contra 1. Este ejercicio también es conocido, se lo vi hacer muy bien con su equipo infantil masculino, a Ángel Moreno, que es otro entrenador del club UCB con el cual yo estoy colaborando en la formación. El primer diagrama es la clásica trenza de 5 jugadores, como se ve en el gráfico. Se van entrelazando pases, de forma que el pasador va por detrás del receptor, hasta finalizar en la canastra contraria. Y en la vuelta vamos a jugar un 3 contra 2. Los 5 jugadores que han finalizado, pues 3 se van a convertir en atacantes, en este caso concreto, hemos seleccionado al 1, al 2 y al 5, y el 3 y el 4 serían los defensores. Se juega en la otra canasta, en este caso con 3 atacantes y 2 defensores. Se debe ir alternando, de manera que todos los jugadores pasen por todas las posiciones, que todos ataquen y que todos defiendan. Que se den buenos pases y que se juegue con ritmo de transición alto. Espero que estas 3 ruedas de entrenamiento os hayan servido de algo, y si las veis útiles, pues las podéis aplicar con vuestros equipos. Gracias por oír este vídeo.